Sí, buenas noches, damas y caballeros, esperando que, bueno, que disfruten de este, si tal. El homenaje al mes del amor y amistad, con mucho cariño para todos ustedes. Tenemos música variada porque hoy es viernes, como es mi enemigo, y el cuerpo lo sabe. Comenzamos con este tema musical, una fusión de ritmos, baladas con salsa y un poquito de buena música. Para ustedes este tema se llama Regálame tu amor. Con cariño para todos ustedes. Saludos por allá a mi amiga Ángela, a mi motora, y a mi comadre por allá. Fíjense. Regálame tu amor en primavera, o la sombra de tus ojos o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu amor o tu confianza, o el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer. Regálame tu amor en primavera, o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado, desde que nos conocimos y no he vuelto a sufrir más. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu mirar. Comprende que a tu lado soy dichoso, que no hay nada más hermoso que poderte acariciar. Concienciarme en la espera cada noche, que a mi vida es un lamento, ya no puedo llorar más. Regálame una lágrima siquiera, porque necesito de ver algo de ti. Que ganas con herir mi sentimiento, que ganas con bajarme la ilusión, que ganas con dañar mi pensamiento. Regálame tu amor por un instante, sentimiento así, no hay quien lo aguante. Regálame tu amor por un instante, mi corazón por ti funciona, mi alma por ti sufrirá. Regálame tu amor por un instante, sentimiento así, no hay quien lo aguante. Ahí quisiera despertar, el brillo que hay en ti, y poder demostrar, todo lo tuyo que yo llevo, tengo de mí. Regálame tu amor por un instante, tus bendiciones o las son wheni, vas gente lo aguante. Con un instante, tu sentimiento así, no hay quien lo aguante. ¡Ay, qué, 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 qué. Yo perdí mi auto control. Con un instante, tu sentimiento así, no hay quien lo aguante. Ya yo no manejo mi mente, me domina el corazón. Tu sentimiento así, no hay quien lo aguante. ¡Juro, baza! Y hoy es viernes, el cuerpo al otro No, 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 no hay que no aguantar No hay que no aguantar Me deseando este sentimiento, siguen para adelante y para adelante Ay, te lo prometo mi vida, yo te lo juro Que todo se me ha sentido, cuando está puro No hay que no aguantar Ay, dame, 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 no, no No hay que no aguantar Uy, si tú no me la pongo, diga, voy a estar a pedir No hay que no aguantar No hay que no aguantar Gracias, muchas gracias, músicos Gracias Más fuerte señores, más fuerte el aplauso, Richie Oh